Arranca y baila, rumbero gozón, lo que ahora mismo te vamos a tocar Es la lavanda, la que te pone a gozar Es la misión de nosotros, como grupo musical Darle sabor a la fiesta Y poner toda la gente a gozar Con el tumbao que traemos, es muy fácil de lograr Y ahora, esto te lo digo yo Saca a bailar tu pareja, que esa lavanda llegó Arranca y baila, rumbero gozón, lo que ahora mismo te vamos a tocar Es la lavanda, la que te pone a gozar Espacio Sonoro Arranca y baila, la que te pone a gozar Saravanda, esa es la lavanda Suiz sabroso, yo tengo un suiz sabroso, pa' guarachar Saravanda, esa es la lavanda Mamá abuela, mamá abuela, mamá abuelona, baila conmigo, bien sabrosona Es la lavanda, esa es la lavanda Saca a tu pareja, ponte a bailar Esa es la lavanda, la que te pone a gozar El campanero con saravanda Suena a tu campana mayoral Que no me andes con la campana El campanero soy yo El campanero con saravanda Suena a tu campana mayoral Es la experiencia en la que yo aplico Y en un momento yo te lo voy a demostrar Espacio Sonoro Espacio Sonoro El campanero con saravanda Suena a tu campana mayoral Espacio Sonoro El campanero con saravanda Go, 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 go